Los que el día de hoy nos acompañan para hacer la entrega de estas unidades que mucho reclamo nos hacía la ciudadanía. Nuestra policía preventiva carecía pues de movilidad en un momento dado y bueno fuimos ahorrativos y tenemos como fruto estas unidades adquiridas recientemente de modelo de este año en curso y el ahorro que tuvimos también nos dio la oportunidad de adquirir dos tolvas, dos tolvas del reclamo que también la ciudadanía nos hace y siempre he expresado la basura ha sido una carga enorme de nuestra administración. Sin embargo bueno pues me da mucho gusto el día de hoy comunicarle a toda la ciudadanía de Córdoba el fruto del buen manejo del dinero aquí está presente y mucho agradezco la presencia de ustedes. Córdoba, juntos por el renacimiento.